Familia Genial de Producción Curiosa, sean como siempre bienvenidos. Hoy conocerás la casa más solitaria del mundo. ¿Alguna vez te has sentido solo o sola? Bueno, imagina vivir en la casa más aislada del mundo. Sin vecinos, sin carreteras y sin servicios cercanos. En el planeta hay varias casas que podrían ser la definición perfecta de aislamiento. Pero ninguna supera a Bufa di Perrero. Situada a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, está incrustada en medio de las extensas montañas dolomitas de Italia. La extraña ubicación de Bufa di Perrero ha desconcertado a la gente durante décadas. Mientras que otros especularon cómo los hombres de mudanzas podrían llegar allí. Se cree que la impresionante propiedad se construyó hace más de 100 años durante la Primera Guerra Mundial. Y que los hábiles soldados italianos construyeron el refugio como un lugar para descansar mientras luchaban contra los austrohúngaros. A través del accidentado terreno se habría usado de manera oculta para almacenar suministros y refugiarse tanto del enemigo como de los elementos. Para poder llevar a cabo la edificación, los combatientes tuvieron que usar escaleras de soga, carros de cable o un sendero natural que se llama Vía Ferrata, lo que en español significa Camino de Hierro. Sin embargo, para hacer este recorrido, se necesitaba tener un alto nivel de escalada y caminata, ya que podrían tardar alrededor de una semana en llegar al refugio. Lugar que, por cierto, lleva más de un siglo sin ser habitado. Todavía están los objetos personales que dejaron los soldados, hasta donde se sabe. Ellos se habrían sentado y habrían dejado sus cosas en las sillas y estanterías que siguen siendo resguardadas por esos muros. Las personas que quieran visitar este lugar necesitan tener una buena resistencia, ya que deben caminar por 5 horas hasta una telesilla o aerosilla que termina en el refugio del Club Alpino, el cual puede acomodar hasta 12 personas.